Hola que tal yo soy Aiko el pie de durazno es uno de mis más favoritos pero la verdad que flojera hacer pie pero encontré una forma de hacer un pie para la gente flojita que te sale exquisito harina usando de estas especial para todo lo que es harina polvito azúcar sal una barrita de mantequilla en trocitos pequeños poco a poco la mantequilla tiene que estar más en bolitas pequeñas como lentejas el agua bien bien fría poco a poquito desconectamos nuestro aparato se forme así como plastilina con plastilina de un niño pequeño de kinder porque eso va a permitir que salga tu costra más blandita más flaky eso es lo que uno busca vas a ver todavía vas a ver pedacitos de mantequilla pedacitos y eso es bueno porque la mantequilla está cubierta por la harina no y a la hora de entrar al horno y empezar a cocinarse la mantequilla se derrite y crea unos hoyitos pequeños y eso hace que tú tu masa se vuelva más flaky al refrigerador mínimo 30 minutos hay de durazno mi favorito y me lo voy a comer yo todito porque me lo merezco porque pelé todo un montón de duraznos start from the middle up and down turn it a quarter of a turn up and down middle up and down it's an eighth of an inch in thickness esta sí es la forma más fácil de transferir mi masa a mi charola es fresh peaches pinch of salt and half a cup of sugar mix this very well and wait about 20 minutes mix now sugar flour and cornstarch we're going to add lemon juice and cinnamon after the peaches rested for about 20 minutes with sugar and salt they render a liquid and then we're going to simmer and reduce this liquid to make it thicker I have my juices from my peaches boiling down for about seven minutes a medium-high so every day reduce and get thickened and toss them very well the key you fold our dough to the best of our ability of course you're going to have some pleats it's a rustic tart it's called crostata in Italian galette in French and in English I call it the lazy pie because it's a lazy way to make pie and it's delicious and I pour my syrup that I from the leftover from the peaches that I reduce to half an egg wash to a sugar ooh ooooo 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 ooo